Estaba haciendo una pregunta que me tocó a mí que viví en el Estadio Nacional y siempre me tocaba a mí el problema contra esa prisa, que cosa más rara, la contra esa prisa. Me acuerdo yo que en aquel tiempo veían promesas y dejaron tres jugadores de la promesa porque Maya Aguirre, el central, ni yo estaba lesionado. Entonces le tocó que jugar al hilo Aguirre, que era hermano. A uno que le decíamos chaqueta por apodo, jugaba en la reserva, jugó ese partido. Y al otro, Rosabal Cordero, que estaba reponiendo al Curro Suárez como defensa derecho y era muy bueno. Y el partido estaba cero a cero y faltaban como cuatro minutos para terminar el partido en el Nacional. Y vino el Gamarín y pegó un trabonazo con Lilo Aguirre, que era el que estaba subiendo al hermano Maya Aguirre, que estaba dando un partidazo. Fue del área grande. Y no fue ni fuego porque fue un trabonazo del balón. Y fue del área grande. Y Chico Hernández, el Gamarín, hizo la pantalla, dejó en el aire y cayó en el aire grande. Y inmediatamente se vino el señor Don Soto París. Y pitó el penal. Y yo estaba parado en el área chica. Me quedé viendo las injusticias que hacen los árbitros. Y no le dije nada porque a mí los árbitros me tenían miedo con todo lo que le reclamara algo, era la roja. Y me quedé viendo las injusticias que estaba haciendo ese señor ahí. Y se vino Rosabal Cordero, que estaba jugando, en el primer partido, en la primera edición. Y le reclamó a él. Que si no le daba vergüenza pitar un penal que nunca asistió. Y pitarlo adentro. Cuando si pidiera pitado el balón, jugaba. Y el queñor que hizo, sacaba la roja. Me acuerdo de aquel tiempo jugaba Yuva Paniagua. Jugaba de defensa, de volante con Zapriza. Que había pasado del herediano a jugar con Zapriza. Y no sé qué le digo Yuva Paniagua a Rosabal. Porque ya había expulsado. Y yo creo que a eso le pasa a cualquier lugar. Porque uno en la cancha está con la sangre ardiente. Está caliente. Y entonces le dijo algo a Rosabal que había expulsado allá. Porque le había reclamado al árbitro que eso no era penal. Entonces, Rosabal se le dejó encima. Y ahí comenzó la hora de golpes. Los guardias de Zapriza con los guardias del puerto. Y yo paraba dentro del área pequeña. Y me quedaba viendo yo al árbitro. Que nunca se movió ahí fuera del área donde estaba. Y yo viendo las injusticias, todo lo que estaba sucediendo por ese árbitro. Cuando llegó Chico Hernández. Y el hermano que le decían al Príncipe Hernández que no se despeinaba. Llegaban a la media cancha de volante. Y llegaron y me dijeron, Guille. Por favor, vamos. Y los ayude a desapartar. A ver que termine esa volada de golpes. Y me fui yo de buena fe. Y comencé a desapartar. Cuando sentí un banderillazo de guardalines de sombra. En la espalda. Y me vine yo del Señor. Nosotros parís. Y digo, todo esto que está subiendo aquí es por culpa suya. Deferia, me voy a ayudar con el par de hermanos. Con el Príncipe, le digo yo. Y Chico Hernández a desapartar la volada de golpes. Y siento un banderillazo en la espalda, le digo yo. Y me vengo a darle las cajas a usted, le digo yo. Y qué es lo que hizo usted, le digo yo. La cámara roja. Ahí fue donde yo le pegué un golpe al Señor. Le pegué un golpe y no le saqué la colorada. Porque yo lo tupe golpear. Y es cierto que yo me lo mandé al terreno, como dicen. Pero... Y ahí fui expulsado. Por el Señor. Porque ya me había sacado la roja. Y me meten 20 fechas. Llegué y hablé con la directiva de Punta Arenas. Que fueran y apelaran eso. Que eran los tíderes que estaban haciendo conmigo. No quisieron. Yo me fui solo a defenderme. Y me quité 20 fechas. De las 20 me quité 10 fechas. Hablé con la directiva de Punta Arenas. Que se me reconocían medio de salario. Para yo seguir entrenando y no perder. Seguir en forma. No quisieron reconocerme nada. Entonces escribieron otro portero ahí. Que no recuerdo el nombre.